Ven acá, te untaste desodorante Y te lavaste el pelo Deja ver todos los dientes Deja ver los dientes La nariz Te voy a tener ahí algo Deja ver los ojos Ok El pelo, arreglate el pelo Arreglate el pelo Tienes como una cosita aquí Espérate No me pongas esa cara Después van a decir que la mai tuya es una puerca Súbete esos pantalones Y esa camisa Sacúdela, dale Métetela por dentro Parece un andrajoso No le estés aceptando comidas a nadie Yo te eché comida ahí Acuérdate de comerte la comida que te eché Llevas todos estos días que no te las comió Ese arroz ayer cuando lo abrí Intacto Casi todo llena de gorgojo Más frío que Pensamiento de suegra No estés inventando planes para después de la escuela Ya lo sabes El hijo de maricuca ¿Ese es el hijo mío? No Pues maricuca ya Que se resuelva con los hijos de ella Si el hijo de maricuca se tira por un risco Tú también te tienes que tirar por un risco Eso no es mi problema Pero usted hace lo que yo diga Y habla cuando las gallinas meen Ya te lo diga Y de la escuela Si me van a venir a llamar Que llamen a tu pai Ese fue el teléfono que yo puse de emergencia A mí no me están llamando Y la enfermera Si te da un bio con patatú Que te da un TEDx Que ya Créeme que tú vas a estar bien Que ya Vamos La bendición La bendición Que no te escucho Dios te bendiga Que pases buen día Lo veo Que pases buen día Que pases buen día